Chachi Chachi Muy buenas a todos chicos y chicas Soy Chachi WG Yo hoy os traigo un nuevo episodio de uno de 100.744.000 millones con el señor Osma ¿Osma? Si, la verdad es que no vas a conseguir ganarme Vale, le tomare como un saludo tipo... Pues... ¿Qué pasa Chachi? ¿Cómo te va la vida? Me llevo viciando una semana entera para poder ganarte Oh, o sea, has entrenado, o sea, yo sin saberlo Bien, bien Que si, que si, que lo juro Y ahora se hacen vaselinas Y muchas peles Vaselina ya sabías Me hiciste una La tuya Que va, en realidad no he jugado Lo desinstalé el FIFA sin querer Porque quería instalarme otra cosa Te jodan Caraculo Tu Espérate que estoy haciendo la mierda, eh Dale ya coño, media puta hora Que la gente hace lo que quiere en el equipo y no entiende una mierda Porque esto no puede ser Vale, ya esta Seos ma Todo loco, rebelde, granujas, pollos Madre mía, Matic antes que Ramírez Es que... ¿Qué? ¿Por qué no puedo manejar al jugador? ¿Por qué no puedo manejar al jugador? ¿Por qué no puedo manejar al jugador? Pero... La maquina solo esta metiendo en algo lado Caraculo 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 Estas pasado Lloviendo, tío Por favor Te puede ganar Yo claro que le voy a ganar ¿Qué? ¿Dónde va al mando? A ver Ya tuve un momento que... Si esta... María Madre mía Uy si que tiene una suma Es que... Madre mía Corre negro Es que me cago en la lluvia ¿No estuviese lloviendo? Has cambiado a Diego López, no? Escuchas, escuchas Eres un escuchero, caraculo y tal Chache Te doy golazina Eh... Cogela Vamos a bailar, chache Eh... Toma, sabes que me cago en... Minuto 5, ¿no? Y has entrenado, ¿no? Muy bien Pero, ¿tú quieres ver como te gano? Va... Pon de serio, va, es chulo Gua ¿Te he visto que es trayaco? Osea, Casillas ¿Dónde estás? ¿Que es trayaco? Es que es una mierda de tiro Pues si... Casillas ha hecho mucho, ¿no? Casillas ha hecho mucho, ¿eh? Casillas Casillas es el mejor... Nada... Mejor es... Kurtúa En estos momentos Kurtúa este es Dios, tío No voy a dejar que me lo mire cuando Yo te pongo mal Pa... pa' perder otra vez? Jeje Eres muy... Eres muy... Joder... Pero es que... Toma Atención No Atención No 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 Toma, Casillas Toma, Casillas Chulo Toma, Casillas ¿Intento el Olímpico? ¿Intento el Olímpico? ¿Intento el Olímpico? ¿Me chache? Déjame ¿Olímpico? No Es que eres un profesional flavour del fútbol español Ay que no llega Ay que no! Mira, mira, mira t Alfredo si no no lo como digo la escuadro como puede ser tan largo Te meto el Olímpico ¿que me das? marcas un gol olímpico en un vídeo te doy un euro y voy por torrente desnudo y si lo hago en medio de campo nada, nada ahí te la pico un poco en medio de campo ya estás acostumbrado una patada no es que si ves como juego a fifa es que soy la polla que mierda de cose que grande como se nota que eres un puto español ahí con dos cojones ¿por qué no me deja coger al jugador? ala, venga, tomás por culo porque eres un cara culo pero es la verdad caraceta eh, se ha caído mi jugador ala chico, tú eres adivino o algo nada, es que sí ahí estás si, pues mira que pasa si, estaría adivinando chaval bueno, si eso nada, no sé vamos, vamos a trabajar si, la lluvia es una puta mierda eh o sea, a ti te gusta la lluvia no te gusta que llueve chaval no te va a dar a la primera coño ¡Corre, corre, pelocho! ¿Pelocho? ¡Pelocho! ¡Vamoooon! ¡Vamos, Kei! Toma... Chacha, ¿a ti te pone la hermana de Cristiano Ronaldo? ¿Qué? Sí ¿Y a ti? No No, ¿verdad? Mi abuela es pirotipo ¡Ay, qué pases, tío! Con la puta lluvia Que eres muy madre, ¿no? Sí, sí Te he visto jugando a fútbol y eres muy malo, chacha No No Si ibas a marcar así, te invito a un kebab Oh Un kebab No 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 ¿Qué tienes que hacer, tío? No puedes hacer nada contra mí, ya está ¿Tú qué te piensas? ¿Que la serie va a durar 100 episodios? Eh... 100, 1000, bueno, sí Si Se quedaron en este tisio y... Y... Caraculo Eh... Sí, lo estoy viendo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Madre mía! Había pasado algo raro He pringao ¿Pringao? Ya verás Vamos Contraataque Contraataque Tan 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 ¿Qué dices, tío? ¿Cómo fue eso? ¡Qué bueno soy! ¡Qué puntote! ¡Pull! 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 ¡Es la lluvia! Sí, que te recomienden lo que quieran, que te va a dar igual Vas a perder de todas formas checkout No, no, no ¡no! Vamos Casi si hace pega Bien ¡Mimerda! ¡Pull! 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 Vamos Pelotcho, vamos Pelotcho, presión, que grande Pelotcho Es un gran cuerpo Es un gran cuerpo Mira Pelotcho como sube Mira el pase de Pelotcho Y que go Tienes mucha suerte Va a ser un pase de Pelotcho, asistencia Tío, odio esa mierda de celebración ¿El pollo? Caracul Te voy a ganar... Hostia, tío, mi tele ha hecho algo raro ¿Qué dices? Eh, eh, eh Vamos 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 Va, tío Va, tío Era gol, tío, joder, era gol ¿Qué dices? ¿Te has puesto 4 minutos o qué? Si El mejor Courtois No sé por qué casi ya se te está haciendo mucho, eh Osma Osma Joder, el caraculo este Cien Tien Pero míralo Es que eres tú Que es que eres estuficiente ¿Qué dices? Eso te voy a hacer de la muerte Discul... ¿Pero estamos locos o qué? Vamos, contraataque Contraataque dice... ¿Qué dice? ¡Una mierda contraataque! ¡Una mierda no! ¡Que tonto lo metí! No, eso no... ¡Hala! ¿Qué hace? Uy, ohma... Uy, ohma... 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 ¡Pelocho! No me vas a marcar... ¡No he dicho nada! ¡No, pelocho, tío! ¡Pelocho! ¡Qué brincao! ¡Pelocho! Me tapa el pelo Vale, olímpico ¡Aguarda! Olímpico con el portero ¿Quieres parar? Sí, con... Sí... ¡Allá va! ¡No! ¡Corre el portero! ¡Contraataque! ¡No, no, no! ¡Contraataque! ¡No, no, no! ¡No va por culo! ¡Joder, tío! ¡Qué deprimente! ¡Por favor! ¡Qué deprimente! ¡Qué coño! ¡Déjame! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Árbitro! 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 ¡Árbitro, por favor! ¡Pero si no le he hecho nada! ¡Árbitro, menos mal! ¡Por fin! ¡No le he hecho nada! ¡Que no he hecho nada, dice! ¡Madre mía! ¡Hala! 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 ¡Pero si... ¡Ni se ha inmutado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No hay hombre más tonto en el mundo! ¡Es la lluvia esta, tío! ¡Joder! ¡Con la tuya! ¡Con la puta! ¡Ay! ¡Vale! ¡Sí! 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 Tengo gameplay A partir de ahora voy a comentar así A los osos ¿Triba giras? ¿Con William lo hago? Pues... Me va ganando 0-2 No puedo hacer nada contra este... Caraculo Caratita ¡Cara de culo! ¡Cara de culo! Chupozo 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 ¡Fuera, fuera, fuera! Chupozo Lech Lech ¿El qué miró? ¿El qué miró he Esto esto esto? ¿Eh,uestro era él? Ves ¡Ah! Toma, polito Pues nada, otro partido perdido No Tío, es que no me desplica a tomar por culo ya Por favor, eh, por favor Te lo suplico, déjame en paz Pero No me deja avanzar, míralo Oh, que callito Sí, sí, pero 12 Este pase va a gol Sí, va a gol Vamos Vamos No Mi tortuga corre más que esto ¿Tienes una tortuga? Sí, tío ¿Cómo se llama? Ogma Eh, no ¿Cómo se llama? Que va, no tengo tortugas Pero tú me ves con cara de tener tortugas Así ¿Por qué no? Amigo, ¿puedes quitarlo de juego detenido esperando al rival, por favor? Póndete la puta boca, eh Lo he hecho para meterte un gol de medio campo Ah, qué toque, tío Es que es impresionante esto Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo, míralo Míralo Madre mía Me cago en todo Y falla eso ¿Cómo puedo ser tan puto amo? Qué grande ¿Por qué? Dale, a ver Uy, te lo has creído Sí, ¿qué dices? Es que si te tiene más suerte Álvaro, por favor Tienes mucha suerte Que yo Por favor Uy, te lo has creído Te estás creyendo, eh Tío, yo Ay, yo No, corre Joder Qué gente más tonta Por favor No Voy a cambiarme de equipo, pero Incoming Importante Hostia Eso es mío, ¿no? Vamos, que llevo A mí la toco Sobre todo con entusiasmo Eso nunca se pierde Ah, pues Hay mucha gente Ahí va No, voy a ver La lucha No, eso es bueno Y ya está Me ha mosqueado Ya me he mosqueado Vamos ¡Hiliposa! Por el juego Ya había fallado, ¿sabes? Joder, el caracudo Si te marcas en propia Te doy un número ¡Era mentira! Vamos Si te marcas en propia Te doy un número No, tío Si me había ido Es que eres un profesional ¿Qué haces? ¿Ya? ¿Va a terminar esto? ¡Buah! ¡Poder, Dios! Vamos 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 Puto Puto Pues nada 2-0 ya Terminar esto Me he quitado ¡Albitro! ¡Albitro falta! Vamos 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 Con toda la mano Con toda la mano Pero la paraba ¿Qué dices, tío? Vería que va adentro ¿Puedes atarvarse Echó No, tío Eh, sí Por ahora, tío Otro episodio Ya ha perdido Alguna vez En tu vida Manola Uy, qué buena Buena, tío Tío Ibas a decidir Algo Pero Se te ha cortado Ahí Me cago en ¿Eh? ¿Qué mierda de tiro ha hecho? Si ya te vas por culo Champions 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 Ja, ja Ya está ¡Gracias!